bienvenidos al 25 y el día de hoy tenemos el review del set 71 741 los jardines de la ciudad de ninjago con 5.685 piezas 18 minifiguras un robot un perro un guo dorado y 3 en 5 minifiguras que en sí se ocupan para la construcción este cuesta 299 dólares en eeuu o 7.499 pesos mexicanos es el set más grande de todo ninjago y sale el 1 de febrero para conmemorar en sí los 10 años de limita pero sin más que decir voy a empezar a ver estas minifiguras y vamos a comenzar con la selección de minifiguras que es bastante amplia como nos pudimos dar cuenta son casi 20 minifiguras bueno en sí son más de 20 porque algunas construcciones son minifiguras pero vamos a comenzar con cae delegado 1 y con stein delegado 1 que en este caso no voy a hacer tantas secciones para las minifiguras porque son demasiadas y como puedes ver no tienen nada de nuevo simplemente son las mismas impresiones que cae como sabemos es una de las minifiguras más comunes de todos los tiempos solamente vamos a quitar su máscara igual que la de saint que también es una minifigura que se ha vuelto muy común sobre todo este año y aquí podemos ver sus tornos y por atrás vemos que tienen esta armadura que tenemos de la temporada 11 en color dorado con sus katanas y la impresión de atrás no la voy a mostrar porque ya todos la conocemos y aquí tenemos a loid joven o loid niño y tenemos también a cole en su traje casual que creo que este es el tercer cole en traje casual que tenemos los cuales me hubiera gustado más que hubieran dado a kai o a saint en un traje casual que a call pero aquí vemos que las impresiones no son nada especial al igual que su acceso tampoco porque solamente un control gamer de la temporada 12 y por el lado de loid vemos que tampoco el torso es nada especial es el mismo delegación uno más que la impresión de la cara ya que solamente venía en el destiny's bounty y si vemos la parte trasera podemos ver que tenemos este dragoncito dorado y la palabra tour en el torso de colo con la percepción que hay una palabra en inglés y no en albecedario de ninjago pero como lo dije esa impresión no es de ninjago porque había salido en lego city y aquí vemos la impresión trasera que tenemos la de loid la ponen si puedes más especial porque como le dije sólo ha venido el destiny's bounty y col tenemos la de siempre y aquí tenemos a nuestra pareja favorita de ninjago siendo nia y jay en sus trajes casuales que nia no me gusta tanto porque es la misma en sí que he pasado que salió en la película de ninjago lo cual no es tan bueno pero ya y si me gusta bastante ya que es esta impresión bastante similar a lo que salió en skybound y si vemos aquí sus impresiones están felices pero si vemos por la parte trasera y les quitamos sus cabellitos en silla con estos más serios y vemos que en sí no son nada especial en sí las impresiones son muy comunes pero en sí es como el punto de las minifiguras un traje más casual y vemos que ya y de accesorio solamente tiene una y ahora terminamos con los ninjas porque al final veré al maestro go dorado y por aquí tenemos a ronin su primera presión de 2016 y a misako en su versión del show que la tenemos la última vez fue en el templo de rejitsu y si vemos sus impresiones no estoy seguro si la impresión de misako es nueva o no ya había aparecido en lego city pero así me gusta mucho la minifigura no pensar de que no sea lo más parecido al show en cuanto en sí el color de la chaqueta que tiene pero ronin me gusta demasiado aparte que como vimos apareció en la isla y su impresión es muy pero muy detallada si quitamos sus cabellitos podemos ver que ronin no tiene nada en la parte trasera pero misako si tiene esta impresión que se había utilizado primero para ellas pero también ha sido más común en lego city misako aquí vemos que el ronin en sí tiene la impresión muy detallada y misako solamente tiene unas cuantas líneas para agregar detalle ahora vamos a ver a clots powers y a cristina según la caja tuve que subirme para poder ver su nombre y vemos que clots powers es el mismo del paquete de las minifiguras que tuvimos en 2019 así que ya le quitó la minifigura exclusiva que tenía ese set lo cual me gusta mucho porque no lo había comprado y ahora sí ya no tengo nada necesidad para poderlo comprar pero por el lado de cristina vemos que reusa esta impresión que había salido en un set de legoland inspirado en un parque temático de ninjago lo cual me gusta que lo hayan puesto aquí porque dudo que alguna vez podría haber adquirido ese set vamos a quitar sus cabellitos y vemos que este es el mismo que se usa para la ayuda negra y en este color rubio y vemos que los padres después está en color negro si volteamos vemos que cristina tiene esta impresión trasera que dice el oil lo cual me gusta mucho esta chaqueta y también tiene una carita así guiñando el ojo y por el lado de clots powers me encanta su impresión trasera que se está quitando el parche del ojo para revelar que si tienen los dos y solamente usa ese parche por puro pero aquí tenemos una de las minifiguras que todos más les gusta del set el cual es el mecánico y también a su ayudante la cual se llama sisi o sea se inscribe ese ese entonces lo voy a pronunciar como sisi por el lado de en sí este ayudante del mecánico vemos que es bastante como su impresión es como un ladrón de lego city aunque creo que las impresiones son nuevas la del torso la de las piernas lo dudo y vemos que tiene esta impresión bastante común con los ojos en sí vendados con este negro para que no la reconozcan y por el mecánico si va a estar quitar su arma que está bastante bien construida de estas piezas que salieron en los sets de avengers lo cual me gusta mucho y si vemos aquí que tiene las piernas en doble molde lo cual me gusta mucho creo que nunca lo habíamos visto en una minifigura de minjago si recuerdo correctamente o si no tenía mucho tiempo y vemos sus impresiones la cual del mecánico es totalmente nueva al igual que la de la cara si vemos la parte trasera no necesito de quitarle nada al mecánico porque solamente tiene una carita pero por el lado de sisi creo que sí y aquí tiene esta carita más normal ya sin su mascarita y existen minifiguras muy buenas las dos sobre todo el mecánico y es bueno tenerlo después de tanto y aquí tenemos a kaito y a mei la cual nos dice una de referencia tal vez a monkey kid ya ven que hay un personaje que se llama así por el lado de kaito me gusta en sí el concepto aunque creo que no me gusta para nada es que reducen la carita del maestro agu joven porque si en sí pones a tu maestro agu joven aquí pues ya habrá dos personas idénticas así que gemelo perdido pero los accesorios me gusta mucho siendo este teléfono celular y esta maleta en sí que nunca había visto bueno al menos no había tenido ningún set de ninjago que se puede abrir y pues guardar tu celular ahí lo cual me encanta y por el lado de mei no tiene accesorios y vemos que rehusa la impresión del torso de okino de la temporada 12 y pues kaito simplemente tiene la impresión común de lego city si nos vamos a la parte trasera vemos aquí que son bastante sencillas sus impresiones y vemos aquí esta piscita de cabello con un chonguito la cual me gustó mucho su carita enojada que ya habéis conocido del maestro agu joven y este cabello en color lila que si lo quitamos vemos que tiene una impresión bastante asustada entonces si me parecen buenas minifiguras aunque simplemente siento que me han puesto cosas mejores sobre todo con kaito porque me gusta que reducen impresiones de personajes ya tenemos a jai el cual es el desbachador de helados y a helen o el y no sé cómo se pronuncia pero a la cama los pretzels pues si quitamos sus accesorios aquí vemos que solamente tiene un pretzel el cual me gusta porque no lo había tenido antes y por el lado de jai tenemos esta cucharita y su heladito los cuales me gustan mucho son sobre todo me gusta la construcción del heladito que usa esa pieza de popó que primero se ha introducido en la serie 19 y esta cuchara que no lo había visto antes hicimos impresiones son bastante sencillas al igual que restos estas minifiguras más como de personas más comunes de en sí ciudadanos normales de la ciudad de ninjago y no los niños específicamente pero si lo volteamos podemos ver que aquí tiene esta impresión que no sé si sea nueva yo creo que sí porque tiene el signo de la heladería lo cual me gusta mucho y aquí vemos que está bastante sencilla su impresión solamente algunas líneas para la profundidad su cabellito y su gorrita y pues en sí no tiene ninguna impresión al bien y para cerrar con las minifiguras que vienen hasta delante de la caja sin contar algo dorado tenemos a scoop el cual es esta construcción de un robot en la cual me encanta siento que es muy ingeniosa sobre todo usando esa pieza cita que se utiliza para cargar a los bebés como su cara siento que está muy pero muy bien hecho y me encanta y ya sabemos que en la ciudad de ninjago normalmente tenemos un robot que haga la limpieza y por este lado tenemos a chito el cual también me gusta y usa este gorrito que también lo vemos en una parte del set que es para los ninjas que lo puedes poner en jay para recrear su look de skybound y así vemos que su impresión es bastante sencilla algo de lego city no hay necesidad según yo de quitarle el gorrito a aproximadamente tiene una impresión y vemos que son bastante sencillas a scoop no lo puede poner bien porque no se pueden montar tanto los pies para que que va aquí pero vemos en sí la construcción que de verdad me gusta muchísimo y no esperaba que me encantara tanto como lo es y ahora que es donde comenzamos en sí con las minifiguras que en sí no son tanto minifiguras porque se usan para las construcciones tenemos el traje de jay de legado 1 el cual no entiendo por qué lo incluyeron solamente con esta cabecita en color transparente bueno en sí no es transparente es un amarillo translúcido pero no se me gusta que lo hayan incluido digo algo extra pues siempre cae bien pero es extraño y tenemos la estatua de saint lo cual me gusta demasiado otra vez tenemos un cabello en color titanio el cual se está haciendo cada vez más común bueno que venga no sea tan grande creo que no significa común pero ya lo tenemos en más sets al igual que esta armadura que usaba en los guardias de thorian o no sé cómo se pronuncian de star wars ya saben los rojitos y en sí vemos que pues la estatua no tiene ninguna impresión solamente es color gris y jay si tiene su impresión trasera de siempre de los trajes de legado y aquí seguimos con estas que no son tantos minifiguras y tenemos aquí esta mascota del restaurante de chen de su tienda de noodles el cual no es que le haya puesto las piernas al revés sino que así va justo para poderse poner pero vemos que así si tiene una impresión en el torso y en la carita lo cual me gusta mucho y también tenemos al icónico al gran perro del maestro gu el cual es una gran referencia este set de posesión al dragón del maestro gu en el cual venía el perro de gu que no sé por qué lo pusieron pero pues bueno me gusta mucho que le den referencia este set y si le damos la vuelta podemos ver que chen si tiene impresión en la parte trasera y vemos que ahí están sus piernas y como deberían estar puestas y aquí tenemos el proyecto del maestro gu que como vemos es de raza husky y así no cambia nada de un lado a otro simplemente pues está en esta posición de la cual me gusta mucho y se puede poner bastante bien en los estados y aquí tenemos la minifigura que todos más queremos la cual siento que probablemente sea una de las más exclusivas y más difíciles de conseguir de ninjago cuando pasen los años y es budorado pero ahí sí le voy a quitar su estat y lo vamos a ver por separado por ser tan bueno aquí puedo ver a budorado el cual a diferencia de los otros ninjas tiene tres piezas exclusivas las cuales son su cabecita la cual es totalmente dorada lo cual es la única ocasión que pasa en todas las minifiguras doradas de ninjago tenemos su torce al cual también es exclusivo al igual que su barrita en color dorada como sabemos las piernas pues no las usas entre todos los ninjas y su sombrerita en dorada ya lo habíamos tenido antes al igual que su bastón pero me gusta demasiado esta minifigura como puedo ver aquí está la impresión trasera que es increíble de verdad esta minifigura es muy pero muy buena y vemos aquí atrás su trencita que en sí es una versión dorada de la carita que usan paraguas a partir de la temporada 11 y de verdad es una minifigura muy buena muy bonita y de verdad me gusta que la hayan incluido en este set porque si no quieres tener este set o bueno si está muy caro pues puedes tener los señales dorados pero si quieres tienes este extra que es una gran idea vamos a empezar con la construcción del set que simplemente es este pequeño stand para Q dorado el cual es el único en sí que tiene los sets en color dorado y vemos que la construcción es diferente al igual que en el stand de Zane en vez de tener una pieza de 1x4 tiene dos de 1x2 lo cual le parece interesante y no me gusta que rompa la consistencia bueno en este no me importa tanto pero sobre todo en sin dorado sí pero se lo veremos eventualmente cuando salgan estos sets verdad pero vemos que suele estar igual a los demás y tiene la impresión de los 10 años de Ninjago y bueno ya que ven tenemos la construcción principal del set de la cual es estos magníficos jardines de la ciudad de Ninjago obviamente lo vamos sirviendo parte por parte y lo vamos a ir apilando hasta que otra vez tengamos conseguido todo esto porque pues obviamente de una sola mirada no lo vamos a poder ver todos los detalles que tiene en su interior pero si no es que sí vamos a comenzar y bueno regresamos a nuestro estudio normal de grabación y aquí vamos a ver en sí detalle por detalle de la base como les dije vamos a ir viendo tiendita por tiendita y las vamos a ir apilando hasta que tengamos los jardines terminados y en si la porción en sí que es donde los jardines lo voy a ver al final porque si se conecta aquí en la parte tercera de esta base pero aún no la vamos a ver y vamos a comenzar desde aquí enfrente con este árbol el cual me gusta mucho aunque siento que a veces puede ser un poquito frágil se siente sobre todo frágil cuando pones la parte de arriba pero aún así me gusta tenemos esta banquita aquí para Jay y Nia a los cuales no pondré ahorita porque estoy bastante ocupado con mis manos pero aquí se sientan y me gusta mucho aquí vemos en todo este camino de piedra y si nos vamos a este ladito vemos el agua la cual a veces puede irritante de poner tantas pero tantas pidecitas resultado final es hermoso también tenemos estas piezas del paquete de armas de ninjago que venía en el torneo de los elementos pero aquí se usa más con decoraciones y como pasto y aquí tenemos esta pieza que también me gusta mucho que es esta pieza de power blast que se usa como agua que está salpicando lo cual me encanta si seguimos aquí podemos ver que de este lado no se ve tan bien aquí solamente después sigue el camino pero de este lado tenemos esta porción con agua que tenemos este pequeño jardincito que en sí es donde se va a conectar el jardín final pero eso como lo dije lo vamos a ver al final del vídeo tenemos este arbolito con estas garras de wolverine que fue cuando los primeros se introdujeron y me gusta demasiado también tenemos este pequeño arbusto que en sí puede ser a veces complicado de construir pero se ve hermoso al igual que este sombrerito que representa una roca que se me hace una pieza muy genial para ponerla como roca bastante ingenioso y aquí tenemos más de estos pins para donde puedes poner si los jardines lo puedes poner este lado o del otro y como les dije pues es bastante fácil que se caigan las cositas porque es un set para personas más grandes en sí dice para mayores de 14 así que algunas piezas no están tan bien puestas y se pueden caer sencillas a veces aquí tenemos la parte inferior de la tienda de running que si quito esta cajita podemos ver que esto es un sticker y ahí tenemos una piecita verde la cual no sé qué significa tal vez algo relacionado con loid pero vamos a ponerlo de regreso si es que podemos y este lado tenemos dos dagas en este color verde y este trofeo bueno esta pieza de trofeo en color dorado que creo que significa a los ninjas o los que vienen del set porque según yo vienen siete así que los vamos a ir viendo alrededor del set aquí tenemos un poquito de oro y este camino para salir de la parte inferior de la tienda y aquí tenemos esta parte que es la en sí la pieza inferior de la otra tiendita que solamente es como un tubo es solamente yo creo que tú vería para transportar toda el agua y aquí atrás si nos vamos tenemos esta pequeña mesita la cual sí no tiene ningunos asientos pero supongo que puedes poner aquí minifiguras aquí y aquí aunque no lo he intentado pero pues para simular que están comiendo y supongo que esa pieza significa pimienta y aquí hasta arriba para terminar ya tenemos este pequeño pajarito el cual me gusta mucho se ve muy tierno y creo que se introdujo primero en la serie de disney y tenemos aquí más ramitas del árbol aquí es como se ve de la parte trasera que aún así se ve muy bien en sí me gusta mucho esta construcción aunque me siento que es un poquito frágil pero creo que con eso ya hable de todo bueno no me faltó esta torre la cual me gusta mucho se ve súper bien la construcción muy detallada estas piezas grises nunca las había visto en el ego pero me gustan mucho obviamente no creo que las hayan puesto en este set pero es la primera vez que los ven un set de ninjago y me gusta mucho aquí aunque a veces se puede caer fácil cuando intentas poner la parte de arriba es uno de mis pequeños problemas con el set pero si no has que decir vamos a comenzar con la primera tendita que es la del boni y aquí la podemos ver más a detalle que la edito tenemos a rol y nuestro sujeto de pruebas para recorrer toda la tienda esta es la parte de enfrente que como pueden ver aquí tiene unas pequeñas escaleras un sticker que no iré traduciendo todo lo que dicen los stickers porque pues no voy a tardar otra hora extra de lo que adora esta review y aquí tenemos una pequeña rosita que me recuerda más como jamaica no sé por qué pero si volteamos aquí tenemos en sí donde se puede atender lo cual me gusta mucho y en sí estas tiendas de abajo están construidas en una forma extraña como pueden ver están inclinadas lo cual crea un hoyo aquí lo cual no sé por qué es me gusta en sí la técnica pero ese hoyo me causa un poquito de confusión y este lado tenemos la entrada trasera que tiene estas piezas de lámpara y estos sombreros de cumpleaños los cuales se utilizan así como decoración y me gusta mucho al igual que estas piezas de dragón que hemos visto muchas veces en ninjago pero vamos a agarrar nuestra cámara bueno si es un celular verdad pero vamos a ver aquí adentrito y vemos ahí que es un pequeño como cáliz tenemos este no sé qué sea pero me gusta la construcción de este lado tenemos estos como son como libros pero si podemos aquí quitarlo que voy a hacer un pequeño corte que con la magia de la edición podemos ver que son estas pequeñas tarjetas coleccionables que hemos visto en varios sets que esta es según yo despida si recuerdo correctamente y esta es de whiplash lo cual me gusta mucho lo que no me gusta tal vez es que está demasiado escondido pero aún así los stickers se agradecen demasiado y las vamos a poner al final ahorita no se lo voy a poner y tenemos este tridente que ahorita que lo pienso es en sí una referencia yo creo que así vamos a calmar pero eso no lo habíamos visto antes hasta ahorita ya que pasó el tiempo y vemos la temporada 15 probablemente eso haya sido una referencia lo cual me gusta que lo hayan puesto y hasta ahorita en sí lo capté y de este lado tenemos un pequeño sombrerito con un mostacho que en esta cajita no hay nada tenemos estas escaleras y este mapa de según yo la ciudad de ninjago en es la isla de ninjago y tenemos estas escaleras que nos van a dar paso a la tercera tienda que vamos a ver en un instante y ya vemos que este lado no hay nada más y solamente tenemos aquí el interior donde van a despechar a la gente y pues como vemos que hay un poquito de setup para poder poner todas las tintas ya que en mi sector normal no iba a caber pero vamos a empezar poniendo la tienda de running aquí que lo intentaré hacer con solamente una mano y queda bastante bien como puedes ver esta pincita que no había mencionado antes que en sí se mueve bastante es para que puedas en sí acceder a la parte de abajo y este huequito se llenó con estas dos pincitas lo cual me agrada bastante y aquí vamos con la segunda tienda con su respectiva minifigura que aquí podemos ver que es la más pequeñita de todas y en sí ni siquiera lego le dio un nombre bueno tampoco la de running pero todos deducimos que es la tienda de running esta no en sí no le dieron nombre y es más como una tiendita de noodles lo cual le parece extraño porque en el set tenemos también la tienda de noodles de chen así que competencia pero bueno la competencia siempre es buena verdad en sí empezando aquí con la entradita vemos que tiene un pequeño balcón que encida al agua ahorita que lo ponga van a ver eso y aquí tenemos esta antena yo creo que para recibir señal una pequeña lámpara y aquí donde se despacha al igual que la tienda de running el menú y yo creo que los precios y de este lado tenemos más anuncios y tenemos esta pieza en sí que es de un libro usada como parte de la decoración lo cual me gusta mucho esta tiene muchas piezas usadas de manera muy ingeniosa y de la parte trasera tenemos otra puerta que vamos a agarrar nuestra cámara y vamos a subir que vemos que el espacio es en sí muy reducido está muy pequeñito aquí adentro pero puedes ver unos cuantos detalles aquí yo creo que unas pimientas salsas en sí algunas cuantas especias y de este lado tenemos aquí un pequeño lavabo que creo que si se alcanza a ver al igual que esta pieza la cual no sé qué signifique que es en color rosa con amarillo no sé qué quiera representar pero pues está ahí y vemos aquí el interior que tenemos este bowl el cual es extra en sí no se supone que lo deberías de poner ahí pero yo se le había dado a la minifigura pero se la quité pues para cuando lo mostré en la sección y aquí sí tenemos el bowl que debería de ir y este pequeño sartén para despachar todos los noodles y pues de este lado vamos a poner en sí esta tendita de noodles que les ha dicho que no tiene ningún nombre y así como va es que esta partida del balcón va para adelante y lo ponemos hasta acá y en sí hace clic y vemos que también estrellitos se llenó con esas especies citas en sí del pavimento y vemos que como les dije el balcón queda mirando hacia el agua aquí tenemos el balcón del té que este lego si le dio un nombre y es en sí la tienda que conecta directamente con la de running si quitamos a kaito que es la minifigura que venía en la bolsa en sí no va tanto con la tienda pero pues es lo único que encontré para poner aquí vemos aquí el exterior que tiene todos estos tubos y cables que no sé si sea tubos de gas o tubo ya sentir de agua no lo sé pero se ve muy bien el detalle al igual que esta ventana que adentro vemos que tiene una planta y la textura aquí de estas cortinas si volteamos para este lado vemos que tenemos el mismo estilo de construcción inclinado y esta ventana la cual si quieres la puedes abrir aunque no se supone que debes de hacer eso no te lo dicen las instrucciones pero lo puedes hacer y aquí atrás en sí tenemos la parte del balcón la cual tenemos aquí una pequeña tecita de té o de café en sí debería de ser de té no pero parece un poquito más de café y aquí vemos que también tenemos este lado y tenemos allí una tetera y más tacitas y aquí adentro vemos al segundo ninja dorado que en sí debería de representar que yo creo que el primero era loid y este es guo y tenemos estos cuadritos los cuales me gustan mucho está bastante bien diseñado obviamente son stickers pero me encanta lo que sí no había mencionado es que tiene muchísimos stickers pero todos dan un detalle increíble y aquí tenemos esta parte en si esta puertecita nos da a la nada solamente tienes este pequeño espacio para ver por la ventana y ver esa plantita y de la nada caes pero se supone que aquí es de donde accesas desde la tienda de running hasta acá lo cual está extraño por eso digo que lo yo no tiene mucho sentido sobre todo aquí porque de la nada te caes cuando abres la puerta pero bueno supongo que es una puerta mágica o algo así para que ahora sí ya vamos con el segundo piso que vamos a poner esta tiendita que es en sí el balcón del té y es muy importante que pongamos en sí los estos uno hacia atrás porque si no no va a hacer clic y si lo ponemos aquí debería de quedar ajá y justamente queda juntito a esta torrecita que les había mencionado al principio y es lo que les ha dicho que este hueco queda bastante raro hacia abajito aunque es donde están las escaleras pero no sé se ve extraño para mí y aquí tenemos la que sea una de mis construcciones favoritas si no es que mi favorita del set el cual es el apartamento de todos cuando crezcamos el apartamento del fan de ninjago y tenemos aquí esta minifigura que pues queda bastante bien con la estética para empezar tenemos aquí al frente que vemos esta banderita de ninjago la cual me gusta mucho vemos las ventanas en sí nada tan especial en cuanto al exterior de este lado seguimos viendo ventanas de este lado vemos otra ventana la cual me gusta mucho el diseño parece un ojo si te pones a ver bien hasta ahorita lo noté y vemos esta construcción del techo a la cual cada una del set es diferente para construir los techos lo cual me gusta mucho y tenemos estas florecitas las cuales se ven muy bonitas y más ventanas pero ahora vamos al interior que sencillo increíble del set vemos que ya está abierta gracias se abrió solita tenemos esta construcción que es en sí la ledredón de ninjago el cual quiero tener en la vida real no sé si lo vendan ojalá luego lo produzca algún día y como pueden ver ahí adentro tiene escondido un arma ahí tenemos una pequeña lamparita y tenemos la tercera estatua que se representa a saint y aquí tenemos dos construcciones de sets de la temporada 14 que tenemos en la batalla en los catamaranes y la isla de los keepers y vemos que tenemos muchos más sets ahí yo creo que es una caja y tenemos el x1 ninja charger hasta bajito solamente representado con una pieza tenemos una pequeña lámpara y del techo en sí cuelga otro set pero eso lo veremos cuando vemos en sí la parte de arriba y en sí me gusta mucho la construcción de aquí adentro y aquí tenemos el sticker creo que ya clásico que vienen muchos de estos sets que es que visitemos la ciudad de ninjago me acuerdo que también venía en apocalipsis burgo si me acuerdo bien del nombre del set de la película de lego 2 entonces si es una construcción increíble por dentro por fuera tal vez no se vea tan única pero de verdad me gusta mucho y disculpe si mi lumensión es la mejor pero vamos a poner el apartamento de los fans de ninjago que si lo ponemos va así y se pone bastante fácil hace clic un poquito sencillo y aquí vemos que queda un poquito volando pero solamente es porque la construcción en sí de abajo es muy pequeñita pero ahora ya tenemos con el primer piso y vamos con el segundo y aquí tenemos la construcción de la bolsa número 10 que son las pasarelas y ahí vemos a chito que es la minifigura que venía con la bolsita pero vamos a quitarlo para ver más de cerca todo esto y sobre todo este árbol de los 10 años de ninjago como puedes ver ahí tiene la impresión y de verdad la construcción es simplemente alucinante se ve súper bien este árbol muy en sí detallado me gusta y aquí tenemos un poquito más de ramitas abajo se ve increíble y lo puedes llegar a quitar fácilmente si así lo deseas pero aquí vamos abajito y vemos esta construcción que usa las armaduras de la temporada 12 al igual que el sombrero del maestro wu lo cual me parece interesante se ve muy bien y tenemos estas cinco luces alrededor de toda la construcción que las puedes ver aquí abajito que pueden llegar a ser muy irritantes porque cuando lo pones aquí se puede caer así que eso no me gusta pero vamos a ir anuncio por anuncio que aquí tenemos estos que como les dije no voy a traducir todo pero que los podemos ver este supongo que es para la tienda de cangrejos donde se ven en los cangrejos en la ciudad de ninjago aquí tenemos más anuncios no sé que luego sea este ni tampoco este pero de este lado tampoco sé que sea aquí tenemos todavía más anuncios que si esta parte si quitas el bote de basura puedes desarmarlo y quitar esta parte del balcón para que puedas poner la ciudad de ninjago de este lado si quieres y la tienes obviamente para conectar y eso es lo que les decía que se conectaba la parte de arriba del apartamento de los fans de ninjago que es esta construcción miniatura del storm fighter de jay quiero pensar o no sé por qué tampoco se parece mucho pero está lo único que el encuentro es y parecido y de este lado tenemos más anuncios pero ahora vamos del lado derecho bueno desde mi perspectiva verdad tenemos este anuncio para una juguetería lo cual me parece muy random en sí que todo venga en lenguaje de ninjago y esto simplemente diga soy aquí tenemos más anuncios y aquí tenemos uno de prime empires y obviamente reconocía cuál se refería y tenemos aquí este como construcción de surica la cual se ve muy pero muy bien aunque se puede quedar un poquito fácil y tenemos más anuncios aquí es donde va la heladería que tenemos ahí una pequeña antena al parecer ninjago ve mucha televisión por eso tiene millones de antenas y aquí tenemos aquí en sí no tiene nada aquí simplemente es espacio en blanco que si no se utiliza para nada y de este lado como ya se los enseñe es lo de los fans del apartamento ninjago es en sí esta construcción y ahora sí vamos a ver la pasarela sin enseñarles ya que es muy difícil de poner porque justamente con el arbolito lo que les ha dicho que era inestable se tiene que poner en el tercero hasta atrás y es muy difícil bueno aparte es con una sola mano aparte que justamente se tiene que alinear con esto para que como les dije quedaba esto acriba en el techo citó queda aquí colgando lo cual me gusta mucho y es muy ingenioso como lo pusieron y del otro lado como les ha dicho pues así no se ve nada ni queda nada pero vamos a continuar y aquí ahora sí vamos a ver la construcción de la heladería que simplemente la llama así aunque en inglés es ice planet shop o sea la heladería como de planeta de hielo me gusta mucho ese título y obviamente tenemos al despachador de helados con esta tienda porque pues obviamente van y vamos a ver aquí enfrente en sí la entrada que tenemos este pequeño póster con un pingüinito lo cual se me hace muy tierno esta ventana me gusta mucho el diseño y la puerta que no sé que diga aquí pero supongo que dice cerrado o abierto obviamente aquí arriba tenemos el techo construido con estas piezas que se usa para cortar carne lo cual me parece muy interesante y tenemos aquí en sí el logo que es este diseño de heladito el cual les digo que probablemente la impresión del torso de esta minifigura sea nueva justamente porque tiene esta impresión si nos vamos de este lado vemos que aquí tenemos las escaleras para ir al museo de historia de ninjago y si nos vemos para acá tenemos esta ventilación y un heladito caído que como puedes ver tiene la forma de un corazón una pieza muy bien utilizada ahí y aquí atrás tenemos otra vez otra construcción para techo que son los controles gamers de la serie creo que 19 o 20 lo cual le parece una pieza muy interesante por utilizar aquí pero aún así funciona bastante bien y si nos vamos aquí dentro de la heladería podemos ver que ahí tenemos un pequeño menú un póster tenemos ahí un heladito y de este lado tenemos bastantes utilerías para servir los helados tenemos una copa dos tazas una piña una fresa quería decir unos cuantos conos está amanteada tal vez y hay el sticker el cual se ve que lo puse mal pero aparte venía mal cortado en sí la parte blanca era muy pequeñita como pueden ver con los distintos sabores y ahí es el mostrador atrás tenemos un pequeño lavabo y aquí tenemos en sí como se ve de enfrente lo cual me gusta mucho el interior de aquí siento que se ve súper bien y ahí tenemos esa pieza que si es para dar el ángulo que siento que aquí en el ángulo muchísimo mejor que en las tiendas de abajo porque no queda ningún espacio raro aunque es difícil abrirlo lo hubiera abierto para que se viera más en sí todo lo que tiene aquí adentro pero pues es un poquito difícil de hacer eso y ahora sí vamos con la tienda de nodos y bueno pues aquí vamos a poner la heladería la cual es bastante sencilla de poner ya que solamente tiene el diseño bueno si tiene la expresión muy bien acomodadito y vamos a ver que aquí se ponga justito y ya casi está vamos a darle aquí está el clic y quedó justito lo cual me gusta mucho es que quede este giro para las escaleras que estamos a poner el museo de historia de ninjago pero vamos a seguir con la tienda de nudos de hecho y bueno en sí con la tienda de nudos de chan no hay ninguna minifigura que había específicamente aquí así que no ponemos ningún a su lado pero aquí vemos que así es como se utiliza esa minifigura que les había enseñado que se ve bastante bien aquí es en sí la entrada con estos pilares la puertecita y aquí tenemos otro póster en sí que pues vayas a comprar aquí otro póster y tenemos esta pequeña mesa para comer afuera pero en sí no viene ninguna silla pero pues en sí te puedes recargar ahí para comer más ventilación aquí igual tenemos un poquito de ventilación que conecta acá y aquí tenemos la parte trasera la cual tiene este techecito muy pequeño que lo puedes mover aunque en sí como se supone es que va así y estas flores las cuales me gusta mucho ser muy bonitas al igual que estos ventanales que se puede abrir para dar un mejor acceso que lo voy a hacer justito ahorita que según yo si intencionalmente se puede hacer esto y se abre bastante sencillo como puedes ver ahí es el área en donde se cocina los noodles y ahí tenemos el menú bastante brillante los colores me gustan mucho y tenemos aquí esta parte donde se hace clic como puedes ver con esa pieza cita en color naranja y si nos vamos aquí adentro no se ve muy bien iluminado es difícil ahí captar pero si podemos ver tenemos ahí un retrato de los anacones bueno en sí una pintura tenemos otro bowl de noodles tenemos algunas especias y en sí un problema que tengo aquí es que no puedes poner también las minifiguras en estas piezas porque necesitas ponerlas sin cabello o no sé en sí no caben en sí sobre todo para looks porque no puedo sentar muy bien ahí alguien muy fácilmente y tenemos aquí la cuarta estatuilla que esta representa a jay la cual me gusta mucho vamos cuatro vamos a ver dónde están las otras tres pero en sí creo que eso sería todo por esta tiendita bueno al tal vez olvidé mencionar que el techo que está construido de piezas de salchicha lo cual luego como que vamos a usar mucho las piezas de salchicha para crear diferentes cosas lo cual no me quejo simplemente y bueno pues la tienda de noodles va justamente aquí arriba de este espacio en sí el cual no tiene nada pero creo que se pone bastante sencillo solamente lo único que tenemos que hacer es agarrarlo aquí y que haga aquí el clic bueno un poquito más para acá exactamente ahí y en sí se pone doble porque estas piezas azules hacen clic también en el pavimento y se me cayó una de las salchas que en sí es parte del techo que ahorita la ponemos no se preocupen y aquí donde les digo que la mesita quedaba en este espacio vacío y siempre que lo puedes normalmente se tira este bote de basura lo cual es normal así que no le critico tanto porque pues así normalmente tienes que poner este esta piecita de balcón al final y bueno aquí tenemos esta construcción en sí doble porque no se puede separar y vemos el museo de historia de ninjago el cual es obviamente todo este amarillo y el apartamento del estudiante el cual es este verde pero vamos a verlo por partes y vamos a empezar así con el museo y ahora sí vamos a quitar a las minifiguras que corresponden a estas partes vamos a empezar aquí con la fachada que es que lo podemos ver que tiene estos como escalones en sí para subir hasta el balcón del tec que ahorita lo vamos a ver también tenemos aquí estos ventanales esta pieza de montaña rusa que es la primera que la tengo porque no queda comprar un set de montaña rusa este detalle que me gusta mucho con esta plantita y este aro aquí vemos más las ventanas de este lado tenemos otro detalle con un cangrejito el cual me gusta mucho aquí son puras ventanas en color celeste y aquí tenemos esta construcción en sí que son katanas con shurikanes que hacen un triángulo a este sticker de dragón que no sé en sí que diga pero me gusta mucho como se ve de este lado tenemos todo amarillo lo cual al menos me gusta eso que hayan puesto todo bien amarillo y aquí tenemos este color tierra y aquí tenemos la parte trasera la cual es esta puerta en sí donde puedes entrar tenemos otro de estos detallitos más ventanas y aquí es por donde les digo que esto es desde la heladería aquí donde quedan las escaleras y aquí vemos el ventana número uno y el ventana número 2 donde vemos una construcción micro del navío del destino y aquí si vemos tenemos un anuncio para la feria de los padres de jay lo cual me gusta mucho pero eso también viene una función de juego que ahorita vamos a ver y bueno para poder ver un poquito más de cerca el musimas por dentro podemos quitar esta parte fácilmente que si la volteamos podemos ver que también tiene unos cuantos detalles aquí tenemos un retrato del sencilla de los padres de caín y hacia rey maya aquí tenemos esto que no sé si sea el grande volador o que sea pero me gusta el sticker y aquí tenemos una espada elemental siendo guardada lo cual me gusta mucho esta construcción se va a ser muy ingeniosa y unas cuantas luces para guardar el museo y ahora si si entramos vemos aquí otro cuadro que justamente está adelante del de la feria si lo quitamos podemos ver que se rompe bastante sencillo y eso significa que es una función de juego donde sí sí y el mecánico entran a robar al museo lo cual me gusta mucho ya tenemos aquí el centro de los serpentines que sí es muy diferente a los otros presidencia de representar tenemos una cámara de seguridad y el labio del destino micro el cual me gusta mucho esa construcción es de verdad hermosa luego si vamos para acá tenemos otra cámara de seguridad tenemos dos retratos de dos personas que no sé quién sea la caja en sí para poder entrar esta piecita que al principio no sabía que era pero ya vi que como esas cositas que bueno si vives aquí en méxico es para que puedas entrar al metro que va girando y aquí tenemos el templo del jitsu en versión micro que me gusta demasiado y también esta pequeña construcción de souvenirs que tiene cuatro en sí piezas y empresas diferentes pero están giradas para que se vean que todas esas son diferentes y bueno entonces esto será todo por el museo de historia vamos a poner de nuevo esta piecita aunque va a ser un poquito difícil pero supone que así se desliza pero pues va a ser muy difícil ponerla así que mejor la ponemos al ratito si ya se me desarmó todo disculpen pero de este lado tenemos el apartamento del fan de ninjago que hasta aquí adelante tenemos unas florecitas y tenemos esta ventanita la cual me gusta mucho aquí tenemos en sí un balconcito después de aquí tenemos el balcón real el cual es una de mis partes menos bonitas del set ya que es bastante inestable si lo quieres quitar probablemente lo rompas aunque se ve muy bien estas dos florecitas si vemos aquí tenemos una puerta y si nos vamos aquí a la parte trasera podemos ver más florecitas y en sí igual que la parte de delante y aquí un telescopio y aquí tenemos un poquito más de flores atrás del museo de la historia de ninjago en sí si vemos al interior lo cual va a ser un poquito difícil tenemos una cama la tele con que el gossip una luz una plantita y de este lado tenemos una sombrilla en color rosa el cuadro bueno si está pintando en un retrato de la ciudad de ninjago en sí de los jardines lo cual me gusta demasiado se ve súper bien y me encanta y atrás tenemos una piñita y su pincel y otra lucecita y entonces aquí donde supone que debe vivir esa minifigura del pretzel y tenemos su camita la cual es difícil ponerla pero pues aún así se ve bastante bien y creo que con eso cerramos esta parte y vamos a ponerla y bueno aquí una pequeña edición que me di cuenta que aquí tenemos exacto es la quinta micro figura esta es la que representa acá y en este color como más marrón o rojo así que ya solamente nos haría faltar en las partes para la mente más interesantes de poner que es el museo de historia de ninjago ya que si no se conecta con ninguna stock y va a estar bastante difícil que lo pueda poner con una sola manita pero vamos a hacer el intento aquí como podemos ver solamente lo tenemos que deslizar hasta que en sí como que quede perfectamente y ya quedó de este lado y creo que de éste también quedó perfecto así es y al principio pensaba que lo había construido mal porque no quedaba pero solamente lo ponía mal y vemos que si no se desliza ni se mueve ni nada lo cual me gusta bastante y vamos a continuar tercer intento filmando esto y ahora sí tenemos los jardines en de la azotea que dejado y no le veo nada solamente unas cuantas plantas pero bueno así luego lo decidió llamar y que como ni fuera que lo representa puse así sí debido a que si la ponemos aquí en su escuter vemos que en sí su construcción y si lo quitamos tiene esta pieza bastante común de lego que sirve para simular que las cosas están flotando en este color transparente tenemos aquí las turbinas con unos diamantitos rosas y las piezas del paquete de armas de avengers vemos que no la puse viendo obviamente pero es una función bastante chiquita pero efectiva y si la ponemos aquí para que ya no nos estorbe vemos que tenemos aquí los jardines zen que probablemente sea mi construcción menos favorita del set ya que es bastante sencilla y pues en sí no se puede ni siquiera parar pero bueno en sí tiene elementos muy buenos o sea no es que sea mala de verdad me encanta todavía vemos aquí que es en sí el piso gris aquí tenemos como si fuera esta alfombra que nos lleva hasta aquí adentro el cual el interior es bastante pequeñito solamente tiene una pequeña mesa con una flor y aquí podemos ver que el techo está hecho de piezas de arriba de los baules lo cual me gusta mucho y es muy ingenioso y si lo levantamos podemos ver que allá adentro según yo así es tenemos un casquito y dos patines en color de este arenoso lo cual me extraña que tengamos eso pero pues bueno luego lo decidió incluye y estaba viendo aquí si no tenemos una micro figura pero no tenemos nada de eso y aquí atrás tenemos está como pequeña caja secreta que la podemos abrir bastante sencillo solamente requiere un poquito de fuerza y aquí vemos una piecita en color celeste lo cual no es nada especial no sé ni siquiera por qué lo pusieron pero bueno supongo que se agradece vemos que la construcción se ve pues bien por atrás no es nada en específico tenemos aquí así como si fuera el techo aquí una pequeña plantita color rosa entonces pues si no es nada en especial pero ahora tenemos el jardín zen el cual es bastante sencillo de poner simplemente te aseguras que esté bien puesto en el apartamento de ese estudiante y ya quedó sumamente sencillo y aquí tenemos la zona ninja la cual me gusta mucho creo que es de mis partes favoritas del set porque tiene muchos mecanismos muy ingeniosos y ponemos a call porque pues que mejor podría ir con videojuegos que call aparte de jay pero pues ya estaba con ya en el primer nivel y aquí tenemos esta construcción para empezar este camarón naranja según yo si es un camarón el cual pues vamos a quitarlo para en sí ver la construcción bien vemos que usa estas patitas de super mario la cual me gusta mucho aquí vemos su cualita de la cual la podemos mover sus alitas en sí sus ojitos que pueden girar de este lado tenemos lo mismo pero según yo si es un camarón tengo dudas todavía de qué animales pero según yo he visto si es un camarón ahorita aunque ahorita que estoy diciendo camarón me siento raro porque un camarón normalmente no es de este tono pero bueno es lego verdad tenemos estas visitas que primero se usaron como los briques como lentes y ahorita se usan en sí como barandales para que no se caigan los ninjas tenemos este telescopio o un segundo telescopio en el set me llama la atención eso aquí no tenemos nada ya que es en sí en el área que se va a poner y aquí tenemos está en sí escalerita que voy a subir esto para que puedan ver que se puede descender y subir en sí es la entrada y la cerrada para esta zona ninja lo cual me gusta mucho y aquí tenemos este póster de película que es algo muy común entre las ciudades de ninjago pero vamos a ir viendo los tres que vienen en estos sets con el corte de la edición igual a aquí está el segundo el cual es este que creo que es una referencia a johnny explorer o johnny adventure como se llama no recuerdo pero ese es el personaje que luego le gusta hacer muchas referencias y el paso me lo iba a mencionar que era sobre space police que era una línea de dos mil días pero este sobre johnny adventures creo que se llamaba el cual me gusta mucho está bien obviamente no voy a traducir otra vez como lo dije pero me gusta mucho el póster y ahora vamos a ver igual a otra vez tenemos este que es como una referencia a la película de megalodon quiero pensar porque en sí como lo dije no iba a traducir y no sé qué diga ahí pero aún así me gusta bastante el póster se ve bastante mecánico el tiburón lo cual es interesante pero creo que a lo mejor de los tres este es mi favorito aunque obviamente voy a dejar el bueno ya lo cambió otra vez y ahora sí sigamos viendo que aquí tenemos más de estos barandales pero esta vez no tienen esta esta piecita en color celeste pero ahora vamos a movernos hacia el interior que como pueden ver tenemos esta silla que se ve bastante cómoda es como una silla gamer porque obviamente están jugando prime empire que es una referencia que amo de verdad y tenemos aquí esta pintura de los cinco ninjas con el nuestro google yo creo que cae fue el que toma la foto y desafortunadamente no puedo salir y aquí donde les digo que tenemos el gorrito para jay que vamos a verlo con su gorrito para que pueden decir recreamos y bueno ya tenemos todas las libras de skybound solamente lo único que nos falta es el rediseño de las caras obviamente las antiguas pero aquí tenemos que el gorrito se pone con esta pieza de flor lo cual le parece unos interesantes de las piezas pero me gusta ahora sí pero sigamos aquí con el interior único que nos falta por ver es esta arcade que si la podemos quitar bastante es sencillo vemos que es probablemente una de las cosas favoritas del ser de muchos y es por este mecanismo que si movemos esta piedecita bueno a veces se queda atorado lo cual a veces no me gusta pero si lo vamos con cuidado vemos que sube la piscita de atrás que es como si fuera creo que es lo y golpendo el gran devorador y le está quitando vida que puedes jugar esto y me gusta demasiado en sí como está hecho el mecanismo vemos que tiene un sticker aquí igual aquí también y arriba no tiene nada pero aquí vemos abajito como funciona en sí se ve bastante feo de abajo obviamente porque es en sí los mecanismos y vemos que en sí se ponen está esto morada que no creo poder verlo a poder ponerlo porque es con una sola mano y si pude wow y pues sí creo que esto sería todo por la zona ninja y ahora vamos con la parte que parece extraño última parte que pones de este nivel es en sí el techo de el museo de historia de ninjago si no nos sale y también esto es bastante sencillo de poner simplemente lo deslizas hasta acá y este si conecta con estos y ya queda bastante bien ahora solamente nos falta poner este techo y aquí tenemos el techo del museo de historia de ninjago y ponemos a clutch powers porque queda bastante con la temática vamos a quitarlo y aquí podemos ver la construcción la cual simplemente pues es un techo obviamente pero está muy bien diseñado me gusta mucho el enfrente como se puede ver y tenemos este cerezo el cual lo voy a quitar rápidamente para que lo podamos ver más de cerca me gusta muchas piezas de pistola como si fueran las ramas lo cual es muy interesante pero tenemos aquí este cerezo obviamente no creo que sea mejor que de la privación de ninjago aunque uno sí está al nivel pero me gusta demasiado y el tronco puede ver que es negro lo cual es extraño y es que tenemos el techo se pueden ver que estas piezas estaban bastante sencillo que es lo que les digo mi problema con el set es que se caen bastante difícil algunas cositas como eso exactamente lo que acaba de pasar y aquí tenemos la parte trasera la cual es casi idéntica que la de enfrente y vamos a intentar volverlo a poner las cuales estas piezas aún así me gustan en sí como está diseñado porque usa la cola de uniquiti lo cual es bastante extraño y como les digo mira es difícil volverlo a poner pero si quitamos esta parte de arribita podemos ver que tiene una réplica micro del dragón del brujo de los muertos el cual me gusta demasiado y se puede ver de lado a lado y aquí encima vemos esta que es un cristal lo cual me gusta mucho porque es como un domo y lo podemos poner aquí arriba otra vez y luego volvemos a poner este cerezo que se pone y quita bastante fácil aunque esto también se puede caer bastante sencillito del tronco pero simplemente lo ponemos aquí y estoy teniendo un poquito de problemas pero ya se pudo aunque se volvía a caer ya ven les digo es bastante inestable a veces pero vamos ahora a empezar con este hecho es una de las partes que más me frustra de poner porque si solo se conecta con ese stock y más que nada queda así sobrepuesto porque nunca lo conectas tanto y si no lo pones bien puede llegar a tirar estas piezas de abajo que si son de soporte y como les dije pues si este techo se destruye bastante sencillo pero bueno vamos a intentar poner de regreso esta pieza y ya se pudo y ya como puedes ver se mueve tantito pero no tanto y aparte no es una pieza esencial para lo demás de la construcción así que se puede quedar así y ahora solamente vamos a ver esa torre y pues aquí tenemos en sí la torre del set de estos jardines que es como tan icónica que es decir lo que da tanto la apariencia y tanto la altura porque si puedo ver hasta ya llega la antena pero vamos a verlo así a la mitad que es en sí la sala secreta luego la sala de control ninja y luego las antenas satelitales así que vamos a verlo en tres partes porque con esta altura no voy a poder y para empezar tenemos la sala secreta la cual la podemos voltear y vemos que es igual a todos lados excepto aquí que tiene este pequeño techo que es en sí para la sala de los ninjas esta que vimos ahorita y vemos que aquí en el interior tenemos aquí este pequeño espacio que es para poner el traje que les enseñé de legacy de jay número 1 y aquí ya se puede poner y también los dos posters no sé si los recuerdan los de johnny explorer y el megalodón de lego y aquí lo podemos poner se deslizan bastante sencillo y sentir para que guardar todo lo cual me gusta bastante siento que utilizan muy bien este espacio aunque bueno si no me iba a quejar que tal vez hubieran podido poner en sí una sala bien pero en sí el espacio es muy reducido como que algo hubiera podido caber aparte del traje pero aquí solamente vamos a poner las zonas secreta la cual es bastante sencilla de poner solamente tienes que asegurar de que esta pieza cita aquí que es como un techo que de este lado para tapar en sí la zona de los ninjas y te aseguras que esté bien puesto y no está quedando no está quedando porque me quedas más la manera ahora y ya justamente entró y te aseguras de poner esto hacia abajito para que cubra aquí y ahora solamente vamos con esta parte final y bueno pues en general lo mostré a zane en la otra en sí la sala secreta pues porque la secreta y ninguna minifuera puede ir con esa parte pero aquí sí tenemos a zane que tiene su sala de control ninja la cual como podemos ver me recuerda a esa torre que vimos en lego batman en la película que era como ese ojito que te observaba este también siento que me está observando un poquito y creo que me estoy viendo en el reflejo no no me estoy viendo que mi identidad sigue siendo secreta muy bien y puedes ver que esto puede girar un poquito no mucho pero en sí es pues en sí efecto de las veas de cómo está construido esto y si nos ponemos aquí entonces tenemos una pequeña silla que en sí podemos poner aquí hasta ahí aunque vamos a intentar sentarlo aunque si es bastante difícil que se pueda cerrar las antenas satelitales con signo aquí adentro porque vamos a intentarlo poner porque es difícil ok ya está hasta atrás vamos a intentar que quepa con este porque nunca lo he podido lograr aquí tenemos en sí los controles y tenemos este mapita que tenemos a python y al comandante que no me acuerdo cómo se llamaba perdónenme no me acuerdo cómo se llama el lindroid principal de la temporada 3 no me maten en los comentarios pero ahora vamos a ver las antenas satelitales y ya por fin terminamos con este set bueno en sí con la parte de en sí la ciudad y después vamos y ya lo recordé se llama general scriptor disculpenme y en sí aquí tenemos las antenas satelitales que en sí lo que se pone arriba de la sala de control ninja nada especial aunque me gusta en sí que esta antena se cae bastante fácil igual estos pequeños discos estas pegas obviamente no pero si es lo que no me gusta y obviamente esto es lo que le da toda la altura porque si es algo muy grande que esto pero ahora vamos a ponerlo en sí en la sala de control ninja y vamos a ponerlo en sí con todos los jardines y luego vamos a ver esa pequeña porción y bueno ahí está sin adentro ahorita voy a hacer focus a ver si se puede ver pero si puedo cerrar bastante bien lo cual no me lo puedo ni yo creer y aquí vamos a ver y ahí se puede ver que está sin sentadito entonces si se puede cerrar lo cual me gusta mucho pensar que no se iba a poder y ya lo iba a criticar por eso pero qué bueno que sí se pudo y ahora en sí vamos a ver en sí por lo que este se llama y pues como ya les había mostrado aquí ya tenemos el signo adentro así que decidí mejor no quitarlo ni quitar las antenitas porque solamente se pone aquí solamente tienes que asegurar obviamente que estas piezas no estén cruzando lo pones bien y se desliza bastante fácil y ahora sí ya tenemos todos los jardines completos y vamos a darle un último vistazo y bueno ahora sí como tal terminamos con la porción de la ciudad entre jardines pero ahora sí vamos a ver por lo que este se llama los jardines de la ciudad de ninja que es esa pequeña porción que tenemos al lado de izquierdo derecho depende de donde lo quieras poner y también quería mencionar que mi tarea de que venían todos los ninjas en versión de micro figuras era mentira porque nos faltó nia y cole como siempre y bueno aquí tenemos en sí los jardines de la ciudad de ninja o que como puedes ver es en sí la parte del funeral de stein que es donde va la estatua y tenemos ahí a loid porque no sé por qué se promociona tanto con en sí esta parte loid pequeñito pero vamos a quitarlo para ver en sí más de cerca esto que de verdad es hermoso vemos que seguimos teniendo esta construcción de agua porque si va está bajito al lado de la posición que les había enseñado antes vemos aquí todo el agua y estos detallitos de flores lo cual me gusta demasiado tenemos estas escaleras las cuales también se caen un poquito fácil como pueden ver se desprende bastante sencillo porque sólo están por estos por dos jumpers y aquí tenemos en sí esta construcción central que me gusta demasiado de verdad se ve muy pero muy bonito me recuerda los de año nuevo chino aunque me gustó antes temas porque de ninjago esta parte es un poquito más fácil de quitar aunque creo que si no se supone que lo hayas de quitar personalmente está puesto por cuatro estados pero si lo quito no lo voy a poner con una mano y también voy a tirar estas escaleras pero pues ahí abajo se puede quitar aquí tenemos en sí la parte del del memorial de stein lo cual me gusta demasiado aquí tenemos las roquitas y tenemos así su estatua la cual es muy pero muy bonita aunque se ve bastante pequeñita comparado con las minifiguras porque si recordamos en la serie es una cosa gigante pero aquí no tanto y aquí seguimos viendo todos los detallitos de agua que me encanta esto que son las profundidad aquí vemos un tegrito aquí vemos verdecito porque pues se va acercando a la parte de los jardines aquí vemos otra de estas flores y aquí vemos que tenemos los pins para conectarlo a la ciudad lo cual me gusta mucho y pues en sí es una construcción bastante grandes de las más grandes del set en sí individualmente pero no tengo mucho que decir acerca de esto y ahora sí vamos a poner al lado de los jardines y ya vamos a terminar con este set después de tanto la verdad no me quería ir sin decirles que se puede quitar y vemos ya los hace un poquito con dos manos obviamente porque no nos iba a poder y vemos que aquí simplemente es espacio pues vacío tenemos en sí la plate que se usa que es una de 16 por 32 y vemos estas cuatro pesetas que donde se pone encima y aquí vemos que es esta porción separada que es en sí lo último que no va a ser en el set lo cual me gusta mucho pero aquí lo puedes poner y se pone bastante sencillo como pueden ver no sé cómo para qué te gustaría quitarlo pero pues otra vez regresamos hasta abajo de la construcción que vemos otra vez los hoyitos de technique y ya tras ver esta porción de los jardines vamos a voltearlo y vamos a ponerlo de este lado que es en sí donde me gusta más ponerlo que va a estar un poquito difícil de en sí alinearlo y que haga el push pero bueno nos imaginamos que ahí queda y se ve bastante bien la verdad me gusta como queda pero también podemos ponerlo del otro lado aunque siento que no va tan bien en sí con el diseño pero pues en sí es de donde quieras por eso viene con los dos de los lados y aquí se vería así de este ladito pero bueno en sí vamos a hacer un poquito más para atrás en sí ya eso sería todo por el set y ahora sí vamos con nuestras opiniones finales y este set es tan épico que no solamente viene con uno ni dos ni tres instructivos sino que aparte viene con un póster diseñado por un fan el cual simplemente me encanta de verdad quiero enmarcarlo porque se ve súper bonito y me gusta mucho que si hayan hecho un póster en honor a un fan y aquí tenemos su firmita pero vamos a ir viendo instructivo por instructivo que definitivamente por mucho el más interesante es el primero ya que al abrirlo pues en sí nos dice en sí que metemos a lego life que ahora las bolsitas en orden obviamente después de tener como 40 o 41 bolsas alrededor de ese número de eran demasiadas y que esto separado de bricks pero también aquí tenemos todos los nombres de las partes en sí de la ciudad de los genes de la ciudad de ninjago bueno no tenemos los nombres de estas dos tienditas pero de lo demás y lo que me gusta mucho y tenemos el alfabeto de ninjago así que si les gustaría no se traducir todas las señales que vieron en este review lo podrán hacer aquí con este lenguaje el cual me gusta mucho que le hayan puesto y más de eso no tenemos ya nada tan especial ni siquiera nada ninguna entrevista con un diseñador lo cual también hubiera gustado que lo hubieran hecho pero bueno al menos no les gastamos tanto papel que si nos vamos hasta acá atrás vemos que aquí se queda en la página 208 y no dice que nos pasemos al manual número 2 que si me estiró para agarrarlo aquí lo tenemos y aquí bueno igual empieza no dice que va a construir estas bolsitas y igual si nos vamos hasta la parte trasera dice que nos pasemos al manual número 3 y éste termina en la página 179 lo cual si lo sumamos ya casi serían 400 páginas y aquí tenemos el tercer manual el cuerpo está bien empieza donde se quedó el otro que creo que el segundo es en cinco en el que construyes menos y ya al final si tenemos el anuncio del hoy de win tenemos el listado de piezas del cual no les miento son 10 páginas creo bueno en sí bueno ya saben 5 hojas 10 páginas a ver vamos a moverlo aquí porque está bastante difícil de manipular vemos en sí de verdad este tiene muchas pero muchas piezas individuales y únicas las cuales me gustan mucho como podemos ver aquí todavía sigue y todavía sigue y creo que conté que son en total 12 así que un manual bastante en sí pesado tres manuales muy grandes pero que valen la pena y puede hacer un ser tan grande tan especial tenemos muchas pero muchas piezas extras y por eso las quería mostrar porque pueden ser un review muy especial para mí tenemos aquí este conito rosado el cual me gusta mucho aunque no entiendo por qué viene extra pero bueno está bien supongo que se agradece y esta pieza que así se usa para la rama de los árboles la cual también parece extraño que venga una extra pero supongo que es porque si viene doblado o se rompe también tenemos las calcomanías vacías de los stickers que vemos que aquí es del número 1 al 27 aquí es del 28 al 47 y estos son los que tienen en sí la parte trasera totalmente transparente los cuales son los más difíciles de poner ya que si los pones mal pues todo vale y tenemos del 48 al 66 así que tenemos 66 stickers en este set los cuales son demasiados pero se entiende por el tamaño de éste y aquí de blanca de esta la cual es simplemente masiva así que iré bajando para poder ver todo y aquí vemos todos los detallitos vemos que también está un poquito golpeada ya que me llegó de amazon y pues llegó un poquito golpea y está ahora vamos a girarlo del otro lado nos ponemos a tener que dejar mucho pero aquí vemos las medidas que son 73 centímetros alto lo cual es mucho pero yo no me en realidad eran 75 así que si no le hace justicia aquí vemos las especificaciones luego ninjago los carillas de la ciudad de ninjago y allá atrás se pueden ver hasta mis postres que tengo ahí colgados y acá atrás podemos ver algunas funciones del set en sí todos los cuartos cómo se puede desacomodar todo que puedes exponer la ciudad de niña bueno los carillas de la ciudad de niña o en sí con la ciudad de ninjago y así como todo se ve así en este estilo modular y si vemos de este lado simplemente dicen los 10 años de ninjago y dice una edición limitada el dorado obviamente y pues voy a intentar van a subirme aquí a mi camita para poder hacer aquí un zoom en sí en las minifiguras que aquí vemos que tenemos a todos los nombres que gracias a esto me pude guiar para hacer en sí los reviews de las minifiguras que vemos que son muchas pero demasiadas y ahora vamos a contar la cajita ya para terminar la cual como puedes ver se abre así y simplemente dice lego ninjago legacy también es importante mencionar que viene con esta cajita blanca que normalmente vienen todos los sets así súper grandes que vienen aquí unas cuantas bolsitas de la construcción en sí para dividir y separar para que no se confunda tanto y pues simplemente es una caja blanca que solamente tiene este número 63 54 67 8 marquen ya entonces pues si no es nada en sí tan especial pero aún así quería mostrarla y bueno creo que si queréis mencionar una calificación o algo por este set simplemente es majestuoso el mejor de todo ninjago el más grande es increíble con esta cantidad de piezas el precio también es muy bueno a pesar de estar un poquito inflado en méxico con 7500 pesos aún así siento que es muy bueno una carta de amor por estos seis años de ninjago de verdad espero que vaya a pasar cuando sean 20 años a ver qué tan grande se nos puede enterar como éste y de verdad creo que no puede ser nada más que esto es mi set favorito de lego de ninjago en general y de verdad estoy muy feliz de haberlo podido conseguir y totalmente quedaría recomendado aunque simplemente es un set muy caro pero totalmente vale la pena y bueno eso era todo por esta jornada y ni siquiera le llamaría review porque es un set tan pero tan grande así que espero que les haya gustado mucho si así fue dejen su like suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de los muchos vídeos que estoy por subir que obviamente serán mucho más cortitos que estos pero ahora sí me despido chao